Betel Televisión Online presenta su misericordia porque entendemos que todos somos pecadores entendemos que hay uno solo santo perfecto entendemos por la gracia de Dios y por la revelación que ha venido a nuestra vida que hay uno solo santo nuestro Dios y todos los demás somos pecadores necesitados de él vamos a hoy día a ver un tema de Dios mediante que está relacionado con la profecía la profecía sus usos y sus abusos todo tiene un contraste en la vida hay un uso correcto y hay un mal uso de las cosas todos tenemos frente a nuestras vidas todas las mismas opciones tenemos algo y podemos usarlo para bien o podemos usarlo para mal si uno no ve de un punto de vista de la energía la energía atómica es algo bueno usada correctamente pero puede destruir naciones enteras a través de un mal uso y así Dios también al hombre le ha dado capacidades le ha dado sabiduría para que el hombre hiciera lo bueno delante de Jehová pero el hombre generalmente y nosotros mismos hacemos lo malo delante de Jehová pero eso tiene que hablarnos corregirnos y establecernos su verdad cuanto aquí en la casa de Dios son o son usados por Dios en la parte profética levante su mano por favor los que se reconocen que no significa que sea algo malo nos reconocer es para que pongamos un pie para que podamos poner una base porque ayer nuestra hermana Pamela compartía algo de la iglesia del cuerpo y el cuerpo muchas veces no entendemos como funciona entendemos por la palabra de Dios que el apóstol decía ¿podrá el ojo decirle al oído que no te necesitan? ¿podrá el mismo oído decirle al ojo no te necesitan? ciertamente cada uno de nosotros entiende en nuestro propio cuerpo que todas las partes que Dios nos ha dado no son necesarias ¿cuánto sufre una persona que tiene alguna limitancia en alguna área de su propio cuerpo? tal vez para otro es insignificante o tal vez lo compara yo que por la gracia de Dios trabajo en un hospital de accidentes traumatológicos veo personas que le falta un dedo y ciertamente para esa persona es algo muy trágico y a lo mejor le dirá bueno pero te falta uno de cinco otro le dirá tenis veinte y te falta uno depende de la óptica muchas veces uno como sufre las cosas al que le falta solamente un dedo dice sí pero ya no soy el mismo aún no existe un grupo artístico humorístico que se ríe del que él tiene un dedo menos y lo usan para la talla lo usan como una forma de ganarse la vida y así cada uno de nosotros nos va a dar cuenta hermano amado que si uno lo lleva a algo más grave hay personas que le falta la mano le falta el brazo y hay personas que a lo mejor le faltan los dos brazos años atrás había una niña que cayó entre dos vagones de un tren y perdió sus dos brazos y sus dos piernas que tremendo es eso más tremendo fue verla un día en el mismo hospital donde yo trabajo con dos brazos ortopédicos con dos piernas ortopédicas siendo ya doctora es impresionante ver algo así y a veces uno ve por cosas menores hasta quejando pero aquí quiero referirme con esto en la necesidad del cuerpo como Dios ha dado dones y talentos para ser usado en beneficio del cuerpo todo lo que Dios ha hecho en favor de su cuerpo tiene una sola lógica en beneficio de ese mismo cuerpo en beneficio del cuerpo aún en nosotros en el cuerpo humano hay elementos que se dedican a destruir lo malo que quiere dañar el cuerpo hay una bacteria como a lo mejor estos días no vivo aquí y mucho de cierta manera se ha sufrido esa situación pero el cuerpo también tiene anticuerpos que son elementos propios del cuerpo para defender al cuerpo ¿cómo se manifiesta a veces? la fiebre la fiebre no es algo malo es un síntoma de que el cuerpo ha reaccionado a algo malo y muchas veces eso malo muere por el aumento de la temperatura que es lo que nosotros llamamos fiebre entonces la fiebre en sí no es mala la fiebre en sí es algo que está detectando que el cuerpo está peleando en contra de algo malo pero también esa misma fiebre que no hace bien si sube más mucho, mucho, mucho más también daña el cuerpo porque una persona con una temperatura corporal de 40, 41 grados está propensa a que le dé un ataque que sufra un daño y esa misma fiebre que lo defiende termina dañando al mismo cuerpo si hacemos esa analogía a la iglesia también Dios ha dado dones a la iglesia pero también esos mismos dones mal usados hacen daño a la misma iglesia y eso es el peligro que se cobre en el cuerpo ese es el peligro porque Dios ha dado algo para edificación y muchas veces nosotros la usamos para la destrucción de la iglesia a veces con conciencia que eso ya es terrible porque ya nos hacemos enemigos de Dios otras veces inconscientemente otras veces por falta de sabiduría pero a veces porque no somos personas humildes para que nos enseñen porque a veces somos altivos somos orgullosos o creemos que las sabemos todas dice un dicho que dice que no hay peor cielo que el que nos quiere ver y uno al tiro hacia el otro que no hay peor sordo y podemos hacer mucho pero tampoco no hay peor ignorante que el que no quiere ser enseñado porque muchas veces hay personas que creyendo saber mucho como dice la palabra creyéndose ser sabio se han transformado en verdaderos necios muchas veces nosotros hermano amado nuestra tosudez en un corazón malo no queremos no aceptamos no queremos que nadie nos incluya cierta ocasión hace muchos años atrás yo trabajaba en una central hidroeléctrica muchos años atrás para que usted no saque cuenta hace como 60 años yo ya era un joven de 4 o 5 años no tenía mucho y me acuerdo que fuimos a trabajar yo era el ayudante del ayudante del ayudante me llevaron para la pelota disfrazado de ayudante de trabajo y fuimos a hacer un trabajo y me pasaron un taladro como de 5 10 kilos y había que hacer un simple hoy en una muralla y ese tremendo taladro yo aprieto el botón y para todos lados con el taladro es algo poderoso es algo que incluso a uno le da miedo y tiene que empezar a funcionar poquitito toma bien posición alguien tuvo que empezar a corregirme de cosas tan simples como pone bien los pies pone bien los hombros afirma respira entiendes un montón de detalles tal vez que son insignificantes para otros pero si yo sé parar no pero como estás parado no te sirve para esto y ahora aprieta despacito y ahora controla tú y empezar a aprender a hacer esto así hay don y talento que Dios ha dado a su iglesia cual más cual menos necesita la experiencia de otros siervos que ya han pasado por estos procesos si usted lo ve cuando una persona está aprendiendo a manejar un auto al principio esa persona aprende a manejar a puros tirones y va así puede cambiar puede ir a una cuadra y el auto lo único que hace es un cuñado estoy aprendiendo estoy manejando está puro destruyendo el auto y si no se deja enseñar seguramente de repente va a ver que un humito empieza a aparecer una lucecita empieza a parpadear y si no quiere enseñar de repente no se dan ni cuenta cuando está echando el portón abajo porque es un instrumento poderoso es un instrumento que quiere dominar es diferente cuando la persona ya ha sido instruida pone el empleado y aprieta acá mira acá tiene que fijar que tiene esta hojita hay otros que antes de subir incluso revisa el nivel del aceite mira la presión de un montón según la experiencia de cada uno muchos manejan pero no todos son profesionales del manejo en las cosas de Dios es lo mismo en las cosas de Dios hermano amado también es lo mismo pero el problema está que muchos no quieren ser enseñados muchos creen que porque Dios le pasó un auto es cosa de subir poner la llave y partir a 100 kilómetros por hora muchos creen eso muchos creen hermano amado que Dios le pasa un taladro y simplemente Dios me pasó este taladro gloria a Dios y le echo bailando y no hago lo que Dios quiere que yo haga con ese instrumento por falta de humildad por falta de sabiduría por falta de ser una persona que sabe que tiene que aprender que las cosas de Dios son gloriosas son gloriosas entonces no son cosas menores y así vamos de ese punto de vista yo hago este preámbulo para que podamos hablar de la profecía porque hay algo hermano amado que la iglesia tiene que aprender a vivir hay algo que la iglesia tiene que aprender a desarrollar correctamente nosotros por la gracia de Dios vivimos en medio de una iglesia profética nosotros somos una iglesia profética porque la iglesia de Cristo es profética no porque nosotros lo seamos y otros no lo sean es porque la iglesia es profética la iglesia profesa una palabra divina a la sociedad y vive por ella tenemos la profecía más segura mire como lo dice la misma palabra tenemos la profecía más segura y que hacemos bien estar atentos a ella y que alumbra como antorcha en lugares oscuros y si usted parte de esa pura palabra y dice tenemos la profecía más segura seguramente hay otros que tienen una profecía que ya no es tan segura y ese es el problema cuando sabemos que es de Dios y cuando sabemos que no es de Dios cuando sabemos y como medimos lo que es verdadero de Dios de lo falso que no es de Dios cuando saben que el diablo es un imitador ¿cuánto sabe el malvado que el diablo engaña? a nosotros mismos muchas veces nos ha engañado en áreas de nuestra vida durante años para los que vivimos lejos del Señor nos engañó con muchas cosas algunas groseras minores mínimas de tamaño que sea pero aún estando dentro de la casa aún el engaño está ahí en las puertas nuestras entonces nadie puede confiarse nadie puede sentirse me la sé toda ese es el error que lleva al barranco ese es el error más grande que podemos tener de no entender hermano amado que todos necesitamos ser instruidos y ser corregidos la palabra de Dios enseña que Juan estando en la isla de Patmos vio y se le demostró la revelación de Jesucristo el apocalipsis que no es destrucción que no es terremoto es la revelación de Jesucristo Jesucristo gloriosamente mostrado a su siervo Juan y cuando en el capítulo 4 se le dice Juan sube a esto dice que están estando en las cosas celestiales Juan vio un ser un ser celestial y se postró para adorarlo de tal manera que ese ser le dijo no, no, no no hagas esto no hagas esto porque yo soy un consiervo tuyo adora a Dios a veces hermano nosotros estamos en medio de cosas gloriosas y ahí mismo podemos equivocar imagínense que si usted lo ve en cosas simples Juan estaba en el cielo siendo un idólatra adorando a la criatura y no al creador y a veces nosotros muchas de nosotros actuamos contra viviendas la cosa de Dios muy grande y no entendemos que peligrosa cosa es meterse con un Dios mismo abra usted su libro en el libro de hecho de los apóstoles capítulo 11 espero usted que haya traído biblia y anoten y después pueda seguir para que leamos la palabra juntos para que seamos como lo debería que son más nobles por el hecho de que comprobaban por la escritura que lo que se le estaba diciendo era verdad y no son apreciaciones personales no son interpretaciones de una persona sino que en la palabra de Dios tal como es y uno así tiene que asumir hechos capítulo 11 si usted la tiene me dice amén por favor versículo 19 al 30 dice lo siguiente ahora bien los que habían sido parcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del señor Jesús y la mano del señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al señor llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al señor después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea los cuales en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo Dios bendiga su palabra ¿qué es lo que está viendo uno en la iglesia? mire el cuadro de una iglesia que a esta altura no existía porque dice que a causa de la persecución que hubo por el caso de Esteban de la muerte de Esteban la iglesia fue esparcida y mientras fue esparcida la iglesia los que iban siendo esparcidos iban predicando y algunos predicaban bajo su concepto a los judíos y otros empezaron a predicar incluso a los gentiles y se levantó una iglesia totalmente diferente a lo que se conocía hasta ese instante con la visión más amplia que Dios había dado de ir y predicar el evangelio a todas las criaturas se llegó al oído Bernabé que era un hombre espiritual Dios ahora se reposicó y fue a buscar ayuda fue a buscar a otros un ex perseguidor de la iglesia Saúl que después es el que conocemos como Pablo y empezaron a enseñarle a la iglesia estuvieron un año enseñándole a estas personas que nunca habían conocido nada de Dios del Dios viviente por lo menos habían conocido tal vez paganismo adoración a fiel adoración a ídolos demonios todo lo que uno quiera pero a Cristo al Dios de la vida jamás como nosotros mismos tal vez aquí entre nosotros había gente que era católica gente que era testigo de Jehová tal vez ateos muchas situaciones lejos de Dios y un día Dios nos convocó y hoy día estamos siendo aquí adoradores del único Dios y al mismo tiempo enseñados y ministrados por la gracia de Dios para su camino santo y estando en esa condición de estar enseñando a esta iglesia de Antioquía dice que descendió de Jerusalén algunos profetas entre eso nombra ágabo pero también dice unos profetas o sea por lo menos venían uno o otro más por la palabra unos uno afirma que son dos más como mínimo llegó ágabo y dos más eran tres y aquí empieza uno a ver cómo son las cosas de Dios primero no era solamente un profeta había más profetas o sea esto no es muy exclusivo esto no es como se decía ayer no es de los janeros solitarios primero entender eso que hoy vino un profeta acompañado con más profetas y Dios usó a ese profeta con una palabra que se cumplió porque dice él anunciaba de parte de Dios no era su mensaje no era el mensaje de ágabo era el mensaje que Dios a través de ágabo estaba impartiendo a la iglesia y ese mensaje dice que fue comprobado ¿cómo se comprobó? que se hizo realidad va a haber una hambre grande y dice que se cumplió en los tiempos de Claudio la misma palabra de Dios va a darnos con testimonio como muy bien se dice la palabra de Dios se interpreta a sí mismo la palabra de Dios que uno está leyendo aquí que el profeta ágabo dijo algo y la misma palabra de Dios dice que eso que él dijo se cumplió ese es uno la otra situación que el que escuchaba la palabra le motivó a hacer algo porque los que escucharon esto dice que cada uno según lo que tenía empezó a juntar para mandarle a los hermanos cuando la palabra de Dios es correcta siempre uno termina haciendo lo que Dios quiere que uno haga en bien de su pueblo hay alguien que declara una palabra de Dios otros escuchamos la palabra de Dios y ese otro actuamos en favor de esa palabra y aún es más si usted lo sigue leyendo nos dice que los profetas dijeron lo que junten yo me lo llevo los profetas nos dijeron tengo el camión listo todo eso que ustedes van a traer yo mismo lo voy a administrar no también enseña que ellos ese encargo se lo dieron a otros son principios que uno tiene que aprender para detectar todo lo falso que hoy se mueve en iglesia porque ¿cuántos profetizan para beneficio propio? ¿cuántos traen una palabra de Dios pero termina siendo el profeta el gran beneficiado de todo eso? ¿cuántos profetizan para que después todos me miran a mí como el gran líder de la iglesia? ¿cuántos declaran una palabra venida de Dios con el único objetivo que después tengo altos seguidores dentro de la casa de Dios? este es el modelo de Dios este es el uso correcto lo otro es incorrecto y nosotros tenemos el deber delante de Dios de asumir nuestra responsabilidad en juzgar mucho pueblo hermano amado como que se lavan las manos mis pastores sabrán si es verdad o mentira y eso no es bíblico la palabra de Dios espera que usted y yo juzguemos lo que pasa dentro de la casa de Dios hay un error muy grande en medio de nosotros que decimos muchas veces pastor yo quiero ser como esponja quiero tomar beber 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 y Dios no nos llama a hacer eso Dios lo que espera que usted y yo sea un sedazo que podamos discernir lo que es bueno de lo malo porque una esponja toma todo una esponja toma agua toma aceite toma vinagre toma vino lo que le pongan va a absorberlo pero un sedazo no permite todo el sedazo es un filtro el sedazo es un colador y Dios quiere que ustedes y yo seamos coladores mi pueblo pereció por falta de conocimiento mis siervos no saben discernir lo santo de lo impuro Dios siempre quiere que nosotros hermano amado tengamos sabiduría gracia para separar aguas para saber que es lo que es de Dios y que no es de Dios tal vez cuando soy más nuevito no entiendo mucho cómo hacerlo pero tengo que instruirme y buscar ser instruido para poder ser más maduro y discernir las cosas para que alguien que lleva más tiempo o esta misma instancia que Dios nos da nos permite crecer en lo que Dios espera de nosotros probar los espíritus dice su palabra no le creáis a todos los espíritus lo dice quien eso es lo dice la palabra de Dios probar los espíritus nuestro propio Señor decía falsos profetas falsos cristos falsos maestros falsos apóstoles falsos hermanos porque a veces nosotros usamos esta palabra como para decirle al liderazgo vendrán falsos estos vendrán estos falsos pero también dice falsos hermanos o sea la falsedad se puede mover en todos los niveles lo falso puede estar de arriba abajo esa es una realidad que todos debemos saber y vivirla para entender que también lo puro se mueve desde arriba hacia abajo no todo es falso no todo es falso hermanos yo sé que muchas veces es fácil decir nosotros tenemos la verdad a veces hay que tener alta valentía para decir eso porque Dios va a curar todas las palabras un día pero si uno está conforme a la palabra de Dios y tiene un corazón enseñable está en camino de verdad está siendo perfeccionado de Dios como dice su palabra que es como la aurora la mañana hermano para el justo va amaneciendo va esclareciéndose va en un proceso pero para eso hay que conocer la verdad para eso hay que reconocerse pecador para eso hay que someterse a la verdad de Dios para que uno va creciendo hasta que un día sea perfecto un día el sol va a estar a mediodía y ya no va a haber sombra de duda va a lo perfecto llegó será que ese día Dios nos va a llevar gloria a Dios si hace entonces viendo la parte profética vamos imponiendo algunos puntos para que entendamos y para que después podamos aplicar porque nos trata hermano amado que aquí nosotros seamos incluidos seamos incluidos de parte de Dios sin aplicar ¿cuántos escucharon la palabra sobre el Espíritu que es abénico y acá? ¿cuántos pueden haber dicho ahora entiendo algo más de lo que pasa en mi vida? porque muchos lamentablemente empezamos mirando para afuera y no decimos ahora entiendo por qué de repente yo soy así de repente soy azah o por qué me pasan estas cosas o por qué yo soporto estas cosas porque conforme a lo que se nos compartía existe un Espíritu dominador que se llama Jezabel y un Espíritu que es manipulado que se llama Cap y uno puede estar en uno o en otro lado y se nos decía es hombre o mujer porque es un Espíritu no es un ser humano es un Espíritu que ejerce influencia y poder y dominio sobre ser humano entonces un día puede ser Jezabel hombre otro día puede ser mujer acá puede ser hombre acá puede ser mujer son Espíritu que se mueven lamentablemente en este mundo y muchas veces dentro de la iglesia entonces lo primero que vamos a ver porque eso que se decía con eso que ese Espíritu ataca la profecía ataca lo profético ataca el mensaje santo de Dios porque Dios habla y Dios habla a su iglesia y Dios tiene diversas formas de hablar a su iglesia cuando uno va al libro de Hebreos dice que habiendo Dios hablado de muchas y diversas maneras hoy día no habla mediante su hijo no habla a través de su hijo por la palabra de Dios porque si hay algo que hermano en la profecía de Dios está escrito aquí esta es la palabra profética más segura de Dios esta es la palabra profética segura ahora quiere decir eso que entonces no hay error si si hay error porque también yo malinterpreto lo que sale aquí también yo a veces leo lo que yo quiero leer saco el texto del contexto y levanto un pretexto como si bien me dijo el otro día me parece mi hermano Francisco no predique la mujer en la congregación y si nos vamos a puro texto no habríamos escuchado este mensaje tremendo de Jesús no tendríamos ese mensaje mal porque por la gracia de Dios Dios partió otra vez de la sierva si nosotros tomáramos ese texto y no se predica ninguna hermana más predica aquí arriba perderíamos perderíamos la posibilidad en la bendición de Dios de ser edificado en clarecido muchas cosas ahora que hay el contexto histórico con que se decía eso como bien nuestro hermano lo comentaba y nos decía entonces ¿quiénes son los profetas? algunos dicen Dios me usa otros dicen no Dios a mí no me usa en el antiguo testamento el diseño el profeta es aquella persona que tiene un mensaje de Dios que es de Dios y lo usa él para expresarlo y esa persona tiene alguna cualidad dada por Dios primero que Dios llama a quien quiere llamar hermano ¿sabe que para ser usado por Dios no se necesita en un instituto bíblico? para ser usado por Dios hay que hacer un hijo o una hija de Dios no se necesita una preparación aunque Dios sí lo va preparando aunque Dios sí se encarga de preparar según la área que Dios le va a usar ¿podrá ser alguien un maestro si es un ignorante? no se puede ser maestro si la persona no se deja instruir capacitar por Dios en el área que va a ejercer en la maestría Dios le va a dar conocimiento sabiduría lo va a preparar para ejercer el rol que Dios le llamó así los profetas también Dios llama a personas y les capacita pero Dios por su palabra por ejemplo está famoso que cuando él lo confrontaron de la parte legal del reino le dijeron tú andas a profetizar y come tu pan allá porque lo que conocían ellos es que los profetas se vendían por pan profetizaban a cargo de un premio de un sueldo profetizaban a los reyes ¿por qué? muchos días decía que que Zabel mantenía a los profetas y comían de su mesa los sostenían entonces después profetizan a cambio de ese alimento si usted o yo dependemos de alguien en la parte económica o en algún área siempre queremos estar bien con esa persona y muchas veces aunque le veamos defectos no le vamos a decir porque se puede enojar y puede que no me dé mejor me hago el tonto mejor me hago el beso y sigo con esta relación así así los profetas falsos predicaban a cambio de algo ser sostenido y el rey creía que Amos era otro igual anda y anda hasta tu tierra y profetiza ya y come allá tu pan que otro te pague porque yo no te voy a pagar no me gustó lo que me dijiste pero la respuesta de Amos en Amos 7 14 y 15 dice entonces respondió Amos y dijo a Macías que era la que le estaba confrontando no soy profeta ni soy hijo de profeta sino que soy pollero y recojo hijos sin veste y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo ve y profetiza a mi pueblo israel primero debemos entender que Amos estaba declarando con toda realidad su condición decir yo en realidad nunca pensé que iba a estar en esto ¿cuántos de nosotros algún día dijo yo cuando sea más grande voy a ser cristiano yo voy a estar en mi iglesia yo voy a predicar voy a ir al punto de predicar yo lo ¿quién de nosotros determinó eso? sabemos por poder ante Dios que ninguno quería ser cristiano y al revés estos tontos estos calutos estos enfermos no tienen nada que hacer porque estas viejas flojas que andan aquí etcétera etcétera cada uno de nosotros se verá reflejado en eso y tal vez mucho más pero ninguno de nosotros quería conforme también la palabra que dice ni uno solo jamás buscó a Dios Romano 3 10 Amos está diciendo yo mira yo recogía higos silvestres estaba hecha del ganado incluso eran recogedores de guanos pero Dios de ahí de atrás me dijo ve y profetiza a mi pueblo Israel Dios lo llamó Dios lo eligió Dios de afuera del sistema profético corrupto tomó y levantó un nuevo profeta que él decía yo no soy profeta no tengo tradición no soy ni siquiera hijo de profeta ni mi padre ni mi familia no pertenezco a ninguna escuela profética nunca he estado en una iglesia nunca he sido parte de la iglesia ni entiendo lo que es la iglesia pero Dios me dijo ve y ve a la iglesia y di tal cosa Dios puede hacer cosas así él es Dios y si Dios ve un sistema corrupto va a tomar gente para luchar contra el sistema corrupto por amor a los que están en el sistema corrupto así Dios llamó a Isaías Isaías decía trabajaba en el lugar del palacio se movía en la corte uno puede decir ah entonces para gente humilde no es para los que Dios quería hablar amóse a lo humilde Isaías estaba en el palacio era parte de la familia real y Dios dice en el año del rey tanto yo vi los cielos se me abrieron y yo voy a morir porque mis ojos han visto al rey y yo soy inmundo de labios y vivo en medio de un pueblo inmundo de labios y Dios tomó un tizor le quitó el pecado y la culpa de ese pecado y lo constituyó en un heraldo de un profeta de sus mensajes que le contó la vida en Chepanet porque muchos profetizan viendo la ganancia y no entendiendo el llamado y el propósito de Dios así Jeremías un día Dios le dijo desde el vientre de tu madre te consagré te llamé te di por profeta a las naciones ¿quién de nosotros hermano amado podría haber dicho en el vientre amén Señor ¿quién de nosotros han dicho en el vientre Dios mío estoy orando para que tú me levantes profeta es un acto soberano de Dios es un acto venido solamente de los propósitos eternos de Dios que aunque yo quisiera luchar por esto en vano me esfuerzo en vano hermano porque Dios sabe a quién sí y a quién no es una gracia es un llamamiento de Dios así Dios un día decidió que una mujer que en el altar lloraba por un hijo levantara un profeta Ana lloraba por un hijo hizo un pacto con Dios de darle el hijo y Dios de ese pacto levantó un profeta que llegó y restauró la palabra profética en el pueblo ese es el caso de Samuel ese es el modelo del antiguo tratamiento pero ayer también nuestra hermana decía que con todos Juan el Bautista fue el más grande del antiguo testamento pero también decía que era el menor comparado con lo del rey y cuál es el modelo de la iglesia del nuevo testamento vamos al libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 2 acompáñame usted para que veamos algunas cosas que es necesario primero poner bien en claro Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículos 16 y 18 dice hablando Pedro del día de Pentecostés más esto es lo dicho por el profeta Joel y en los poteros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne primero mi espíritu sobre qué toda carne o sea el espíritu de Dios está en todos nosotros todos los hijos de Dios que no hemos arrepentido y hemos entrado por el arrepentimiento al reino de los cielos tenemos el espíritu de Dios derramaré derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas que harán profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios a mí va en el cielo pero qué es lo que está diciendo la palabra Dios para el modelo de la iglesia de hoy día primero que todos tenemos espíritu y Dios proféticamente habla a su iglesia por diferentes medios como cual nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán nuestros jóvenes verán visiones nuestros ancianos soñarán sueños los siervos y las siervas profetizarán lo hace generalizado no dice alguno aquí otro allá sino que dice generalización ah entonces todos somos profetas no 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 todos somos profetas pero todos podemos profetizar no todos somos pastores pero todos podemos dar una palabra de consejo no todos somos evangelistas no todos somos como tal vez nuestro hermano Daniel y nos pasa una tarima y gloria a Dios que Dios respalda eso pero todos podemos decirle a un vecino Dios le ama todos podemos decirle a alguien usted sabe que Cristo murió por usted todos somos evangelistas también en ese sentido todos podemos profetizar y ser usados por Dios en la profecía pero no todos son profetas no todos ejercen el oficio de profeta no todos son conductores profesionales pero todos podemos aprender aunque seamos en el auto todos podemos ser usados por Dios oye muérete los taciones y con eso va y sobra y la persona se siente feliz los taciones en ese sentido hay que descartar que algunos sí y otros no ¿sabe por qué es importante descartar eso? porque a veces en la iglesia los profetas son como la estrella de la iglesia a veces los profetas o la persona que profetiza cuidado ahí viene el profeta ese es el un humo por abajo porque viene él o ella es la artista o el artista ¿usted me daría un autógrafo profetizado por favor? a veces caemos nosotros en cosas muy ridículas hermano en nuestra propia muy poco conocimiento de la palabra de Dios hacemos acto que ahora que estamos muy lejos del corazón de Dios y le damos una categoría a personas que no la tienen y que Dios tampoco reconoce aquí no hay ningún artista hermano nadie se le explica a estar haciendo play que sí ahí viene ahí viene ahí viene lo ha pasado por acá mío no capaz que cuando me toque me profetiza voy a sentarme al lado de él o al lado de ella para que me diga algo de Dios ese es mal uso hermano ese es ignorancia no es algo peyorativo algo ofensivo ignorancia porque ignoramos no sabemos y todos somos ignorantes en alguna cuando en Santiago estuvimos levantando la iglesia yo era ignorante en la construcción a lo más tal vez conocía a Barrio un poco pero ignoraba todo lo demás y como era ignorante no era muy útil el otro entonces la iglesia tiene que aprender esto hermano que nadie es especial en medio de nosotros nadie de nosotros debe tener una categoría mayor a nosotros porque aquí no existe el superestrella no crea usted a la persona que le dice es que a mí Dios me habla Dios a todos nos habla a todos Dios nos habla de diferentes formas uno le da visiones otro le da sueños otro le habla por la palabra otro le habla por audible pero es Dios que está hablando a su pueblo no hay alguno que a mí Dios me habla eso es mentira Dios a todos nos habla de diferentes formas como Dios nos habla no nos hace mejor que a otros que Dios le habla de otra forma ay que Dios a mí me habla en forma audible lo hace más grande eso que al que le habla en forma de sueño no, 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 no la forma del mensaje no es lo importante lo importante es el mensaje como Dios del mensaje tampoco es importante es el mensaje lo importante porque a veces nosotros nos confundimos en eso le damos una categoría a una persona que no Dios no la quiere dar porque habla de un corazón un poco idólatra en nosotros un caso un ejemplo tal vez al margen dentro en la marcha en Santiago lo que va que es una marcha una charmana a la Gladys Muñoz a veces me confundo en el apellido ¿alguno entiende? ¿alguno entiende? al piro nuestra compañera nuestra hermana Gladys Muñoz ella va y alaba al Señor y aparece va a estar cantando Gladys Muñoz entonces voy a ir a la marcha porque está Gladys Muñoz y cuando esté ahí y cuando se baja dame un autógrafo dame una foto con una selfie con mi hermana eso está muy mal muy mal no somos idólatras no andamos idolatrando vidas humanas nuestros sectos hablan de eso así también que usted sabe ahí viene ahí viene el mejor plato para este porque eso no habla de corazones redimidos no habla de eso uno tiene que tener respeto amor pero no tiene que caer en eso uno a veces pasa los límites y hay un límite en esto porque la gloria es de Dios solo a Dios le damos gloria solo a Dios honramos y bendecimos es muy diferente y decimos gloria a Dios porque como Dios usa a su sierva gloria a Dios como Dios usa a su siervo le damos gloria a Dios como usa tal y tal persona en tal área pero no andamos sacándonos fotos surfing ni nada ni tengo pegado en la muralla mira aquí mira con amor para el hermano Manuel oh gloria te doy cinco y me da uno del pastor leva oh no 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 se trata de esa cosa no se trata de andar cambiando como eran en el mundo tengo cinco estampitas de tal jugado que la cambio con tres de este ocho hoy día nosotros le damos solo gloria a Dios hoy por hoy nuestra bendición es darle solo gloria a Dios entonces cuando uno ve esto hermano hay que entender con la palabra que la iglesia es una iglesia profética la iglesia el cuerpo es profético para no darle honor y gloria a quien no la merece ni es digno de recibir a que cantar eso primera de corintios 14 31 acompañante para que lo leamos con toda claridad primera de corintios 14 31 esta hechos después viene romano después viene primera de corintios capítulo 14 versículo 31 el apóstol paulo incluyendo la iglesia de corintios porque podéis profetizar todos uno por uno miren lo que dice el apóstol paulo en la iglesia de corintios porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados bíblicamente bíblicamente dice que todos podríamos profetizar pero uno por uno cuántas horas no sé bueno no moncharse alguna vez lo vamos a hacer no es un asunto de Dios pero bíblicamente dice que él le decía a la iglesia de corintios que todos podríamos profetizar y podríamos decir ya empieza mi hermana luchita empieza y ahí rosita y así no sé lo que Dios vaya dando el Espíritu pero es posible según la palabra es posible que alguna vez se desarrolle y no lo sabemos pero conforme a la palabra es posible y de ese punto de vista ya no hay estrellas no hay estrellas no hay artistas no hay misterios es que mi Dios me habla y yo no te puedo contar lo que hago pero estoy orando por ti que déjame ir con el santempo que la gente vaya a fray que será será bueno será malo o lo voy a comprar unas paletas que hacen para ver si me dice y me dice cuéntame cuéntame dime ese es el Espíritu que sabe porque quiere dominio sobre mi vida yo algo sé de ti pero no te puedo contar pero estate tranquilo estoy orando excelente hermano gracias señor porque está orando no sé que sabe pero está orando habrá descubierto que el otro día me comí dos panas te empezó ya a perseguir a preguntarte que sabrá que no sabrá que le contó entonces ya le tengo miedo le tengo respeto tengo cuidado eso es un abuso eso es un abuso en medio del pueblo de Dios y que no debemos permitir que pase no no es de Dios eso simplemente porque Dios no actúa así el Espíritu profético está en todos nosotros como se decía ese día gente que esperta en ver los pecados de otros y nunca ve sus pecados profetiza de todos los pecados de aquí para allá pero nunca es pecado que habita en la propia persona es fácil así es fácil pasarle la escoba a los otros es fácil decir tú eres aquí tú eres allá tú eres aquí el Señor me dice el Señor me dice el Señor me dice el Señor me dice me dice me dice me dice pero nunca me dice a mí y yo todo lo manejo yo yo te digo cuando te digo y cuando no te digo te abro la llave te corto la llave te tengo en acto te tengo en duda si no no te cortas bien conmigo no te digo ni una tontera y ahí me vaya más encima no bromas por ti terrible 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 a eso agregue si la persona es nueva a eso agregue si la persona está recién creciendo y no sabe muchas cosas pastor yo quiero vivir con Dios estoy agradecido pero no sé ni hacer las cosas y la persona tiene miedo todo le da miedo cuando uno llega al reino de los cielos si hay una cosa que le da miedo es hacerlo incorrecto durante años viví perversamente y ahora que estoy aquí no quiero equivocarme no quiero hacerlo incorrecto entonces de repente viene otro que uno lo ve más crecido y lo manipula a uno y a uno lo manipula hermano si tú me das una diez buquita Dios te iría a la compra y uno puede creer todas esas mentiras y Dios puede hermano amado liberar de todas esas mentiras por medio de su palabra todos podemos profetizar uno por uno si Dios lo hace es solamente voluntad de Dios esto no es algo extraño de la Biblia hermano en números 11 versículo 25 29 dice cuando el espíritu de que estaba habitaba Moisés fue depositado los 70 porque la carga era muy grande para Moisés ese pueblo el suegro de Moisés dijo esto no es bueno lo que tú haces estás de la mañana a la noche buscando problemas buscando problemas no es bueno Moisés nadie te ayuda y Dios le dijo sépárame 70 que voy a poner del espíritu que está en ti voy a poner en ellos y aún dice la palabra que vieron dos que no quisieron estar ahí y cuando Dios empezó a impartir del mismo espíritu que estaba Moisés sobre los 70 esos dos que estaban lejos también lo recibieron y vino alguien y le dijo Moisés los otros dos están en el campamento profetizando están también profetizando ¿por qué no los detienes? y aquí viene la respuesta del varón de Dios la respuesta del varón de Dios que dice ojalá todo el pueblo de Jehová fuere profeta siempre Dios ha querido que todo su pueblo hable con él y que todo el pueblo escuche la voz de Dios no es para algunos sí y para otros no hasta descartar hermano el exclusivismo hasta descartar que Dios a ciertas y solo a ciertas personas le habla hasta descartar que yo no recibo nada de Dios todos recibimos de Dios lo que pasa es que a veces no entendemos tenemos que ser instruidos pastor tuvo un sueño y el sueño era que aquí que aquí que aquí usted sabe todos sabemos lo que a veces soñamos todos sabemos hermano amado que a veces tenemos sueños que son increíblemente fantasiosos pero también todos sabemos que a veces y nos lo soñó y nos lo soñó soñé todo de repente y nos lo dije ahí cuando él nos contó un sueño ahora aquí es lo que pasa que este mundo dice si lo contáis antes de las doce se coge lo que pasa es que tú no sabís cómo es esta cuestión cuéntalo antes de las doce porque se va a cumplir no hermano si es de Dios se va a cumplir no es necesario hacer un grito pagano que son las tradiciones cananeas que uno ve en la palabra de Dios de otros pueblos que no conocen a Dios si hay gente del pueblo de Dios que lee el horóscopo va a ser el futuro hermano si usted lee el horóscopo de la tercera le va de una forma si lee la cuarta lee de otra forma y si lee la última no dice de otra forma pero hay pueblos de Dios que cree en esa basura y lee el horóscopo hay pueblos de Dios que dicen ¿ustedes de qué signo es? no yo soy claro ah entonces era así y así hay pueblos de Dios que cree esas cosas del mundo que Dios nos libre de creer esa tontera si hay pueblos de Dios hermano a lo mejor para el año nuevo sale con su maleta a dar la vuelta y come lenteja y come uva se pone churrina amarilla hace lo que el mundo hace hay pueblos de Dios que creen que la suerte se va hermano que la pata de conejo que la herradura que la cintita arroja la guaguita y así eso es paganismo eso es ocultismo eso abre puerta a puros espíritus diabólicos hermano lejos de la gloria de Dios pero hay pueblos que creen eso y es necesario que Dios desarraiga de nosotros todo eso que es una carga en nosotros entonces ¿son para personas especiales? no absolutamente no así que si alguien realmente le dice hermano yo estoy orando por ti por algo que sea usted repréndalo en el nombre de Jesús no acepte por quien sea la persona que le está diciendo eso sea mi papá mi mamá mi hermano mi conocido mi amigo mi mejor hermano de la iglesia ¿sabe que estoy llorando por algo? no usted reprenda cuando mira la palabra te reprendo en el nombre de Jesús porque esto no es así no creamos la manipulación de espíritus engañadores no creamos esas cosas porque por la palabra estamos leyendo no es la opinión mía es lo que dice la palabra de Dios entonces como no es para personas especiales pero si tienen algunas características personales así como el maestro tiene que tener gracia, sabiduría dada por Dios para enseñar porque aquí no se trata que vamos al instituto pedagógico cada persona la iglesia no necesita maestros talíos del pedagógico la iglesia necesita personas que Dios formó como maestros por el espíritu de Dios Dios necesita evangelistas no que salgan de alguna parte donde le enseñen a hacer gracias con la gente Dios levantará evangelistas uno aquí no necesita que venga con un valet a darnos charlas motivacionales por muy loco y simpático que sea el tipo esos son del mundo Dios levantará y conformará a su instrumento de acuerdo a lo que nos llamó Dios pero eso es dado por Dios así las personas que están usadas como profetas como ministros en esta área porque así como todos podemos profetizar Dios tiene personas llamadas a formar profetas ministerialmente aunque todos podemos ser una persona que le hable una palabra evangelística no todos somos como el hermano Daniel no todos somos como él si no estaríamos todo el día cada uno va allá corriendo allá podríamos comunicarnos entre nosotros tal vez por eso el Señor puso una maestra y un evangelista gloriando si no imagínese uno por la cocina y uno por el comedor lo vaya y uno por acá lo vaya y uno por acá no podría ser eso tiene que ser en armonía en la gracia divina de Dios Dios sabe mal o mal y no se trata que no diga ah el yin y el yang no se trata de esas cosas se trata de lo rítmico de lo santo de lo puro de lo perfecto venido del cielo para su amada y perfecta iglesia así hay características que vamos a ir viendo ahí mismo en Corintios 14 1 Corintios 14 31 dice 14 31 dice porque uno puede profetizar uno por uno ¿no es cierto? ¿qué quiere decir esto hermano? primera característica de un profeta que a lo mejor el orden puede ser diverso a veces uno dice esto es más importante y a veces se equivoca es una característica no le estoy diciendo que este es más importante que la segunda número uno primero que sea una persona disciplinada que tenga disciplina personal porque dice todos uno por uno y no que oh déjame mi primero oh que yo primero que lo mío es más importante porque a veces los profetas son viranotes profetizan cinco al mismo tiempo de repente uno es como cuando un día en Santiago hacíamos un cierto orden en la oración vamos a orar hermano entre los 20 vamos a orar hay 20 oraciones y el que está orando el que menos escuche la oración el que está orando tratando de romper la garganta para que alguien escuche la oración y todos están señor que el diablo caiga señor matando dragones 800 yacones cada uno haciendo lo que quiera hacer hay un desorden cuando la palabra le dicen si dos o tres se ponen de acuerdo y le piden al padre en el nombre de Jesús el contestar no nos ponemos de acuerdo le echamos para adelante total yo soy espiritual y vamos orando 20 cada uno anarquía y más jamás un plato tallarín en la oración hubo que llamar un orden a ver hermano vamos mal vamos a orar y uno va a orar los demás van a votar amén si señor esto porque tenemos que escuchar que está orando la misma como le voy a decir amén a lo que no sé estábamos una vez con mi hermano Pablo y mi hermana Dorca en Costa Rica poniéndonos anotábamos la iglesia y de repente dijeron digan amén todos los que se quieren ir al infierno y la gran mayoría le dijo amén que terrible hermano nosotros estábamos ahí hay dos tres testigos de ese hecho amén ay santo por la gracia de nosotros nuestro palabra está cerrado pero con un fierro porque quien le puede decir a mí algo así pero cuántas veces nosotros hermano diga amén amén dígame por amén amén oiga hermano está lloviendo amén hermano se sofre amén amén todo es amén hermano todo es amén parece que nos siente chapalado en el lenguaje cristiano más que amén yo soy el principio yo soy el principio de la men a la men de repente nosotros abusamos de las cosas y le damos le damos le damos ni siquiera sabemos levante su mano derecha ¿para qué la levanta? yo ahora voy a explicarle a usted para que la levanta señor lo que tiene la mano levantada está mal la levanta no escuchamos no analizamos la instrucción seguimos pero seguimos la instrucción sin saber para qué y Dios no nos llama eso claro después la persona confiamos que va a hacer algo correcto levante la mano levante su mano levante su mano empezamos no es al revés hermanos vamos a orar por todo aquello que quieren consagrarse a Dios y demuéstrenlo levantando su mano es diferente eso nosotros partimos al revés levante su mano ¿y para qué? no cuando venga usted va a saber para qué ¿y para qué voy a ir? no sé pero aquí ¿cómo va a saber? no es al revés una vez un joven que llegó a la iglesia hace mucho tiempo me dijo después de un tiempo me vio con un sobrito pastor ¿usted podría orar? por unas peticiones que tengo en mi corazón a Dios sí dígame no que no le puedo decir lo tengo en este sobre ¿y usted puede orar por estas peticiones que tengo? ya y ¿lo vamos a abrir? no, no usted ore por estas peticiones tengo mayueve ¿qué tengo que hacer con esto? ¿creen que lo que él me está diciendo está correcto? o decirle no, no se puede hacer esto no, esto está mal ¿cómo voy a orar yo sin saber por qué estoy orando? ¿cómo yo le voy a decir de la mena algo que no tengo idea? ah, vamos a orar por lo que está en el sobre y yo, que el pastor Manuel se va a ir al infierno no, 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 no usted podría orar eso ¿podríamos ayunar por algo así? Dios mío estoy ayunando fervientemente para que me dé un cáncer así tengo testimonio que con cáncer pelea hay gente que tiene trastocados sus valores entonces uno tiene que poner humo y párame a eso lo que pasa es que nos falta el carácter para evitar estos errores si usted escucha que alguien le dice yo sé algo de ti usted reprenda reprenda pongase bien los pantalones bien la faldita bien los pantalones bien los hombres no se enfocan aquí en Chile y digan con todo no, esto no es de Dios porque si fuera de Dios Dios estuvo de otra forma conforme a la palabra de Dios entonces tiene que ser disciplinado los profetas que son usados por Dios son disciplinados personas de orden por lo tanto son autocontrolados no es necesario andar controlando no es necesario que en medio de culto salga el profeta a profetizar y les ordena toda la alabanza y la adoración a Dios un día estábamos en la iglesia donde se nos invitó porque iba a ir una oración en favor de los siervos y la familia pastoral y predicó nuestro pastor José y en el minuto cuando se iba a hacer el motivo de la reunión que era orar por la familia pastoral saltó un instrumento de Dios desde atrás saltando y desayendo toda la iglesia y le daba y le daba y le daba cuando se iba a orar por los siervos con nuestra pastora saltamos los dos Señor cubre cubre con tu sangre en tu pueblo reprenda al diablo porque Dios es un Dios de orden o sea el Dios que quiere ungir a los pastores ese mismo Dios quiere distraer eso levantando otro instrumento allá Dios no hace eso si estamos en medio de la alabanza en medio de la palabra se levanta un profeta y para todo el culto porque no hermano hay un orden dado por Dios y Dios no se salta a su orden si Dios respalda el orden de él ¿cómo Dios va a querer hacer eso? se imagina usted que está haciendo la cama y pone primero la corcha yo soy innovador bueno algunos innovamos construcciones de casa pero no es el caso uno hace todo lo hace en orden nadie hermano de nosotros hace las cosas en desorden ¿quién de nosotros hermano amado hace las cosas al orden? si vamos a lavar los platos sacamos los restos de comida y le echamos el agua con caón o cuí como le queramos decir y todo va en un orden hasta la cosa más sencilla tiene un orden y no es el orden ¿se imagina que aquí no solo en el culto se predicara primero y después hicimos todo lo demás uno diría no hay que el orden litúrico hasta eso tiene un orden todo tiene un orden en la casa y los profetas tienen que aprender a ser autodisciplinados aprender a sujetarse ¿por qué? porque la palabra de Dios dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas aquí yo no lo puedo evitar tengo que decirlo como a ver si tienes que decirlo sin evitarlo no eres de Dios es que hay gente que se usa en eso tengo que hablarlo bueno yo uso un término diferente digo yo tengo que vomitar no me puedo contener esto me supera tengo que hacerlo eso no es de Dios porque aquí en primera de Corintios capítulo 14 32 que es lo que lee usted mi hermano amado que es lo que usted lee que es lo que usted lee nuestro señor Jesucristo un día decía que lees en la escritura que lee usted esta mañana en la escritura frente a esto va a decir y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas el profeta sujeta al espíritu no lo descontrola ah que no puedo patores que esto no 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 es así no es así es que si usted supiera lo que yo veo ¿qué es lo que veía? es que aquí que yo estoy está bien pero usted sujete a su espíritu vea lo que vea escuche lo que escuche usted si es profeta de Dios sujeta su espíritu a eso porque usted sabe que es parte de Dios ¿de qué temerá? ¿se imagina usted Elías en el monte de Carmelo con los 400 y los 450 en contra de él desesperado? ¿se imagina usted eso hermano? ¿qué es lo que vemos ahí en ese cuadro? uno contra 850 uno contra 850 pero ese uno lo ve timorado de echar un árbol y mira responde y si cae fuego cuando ellos le llegan ¿qué haré yo? ¿no? al contrario decía griten más fuerte él sabía muy bien lo que estaba pasando ese uno tenía todo el control griten más a ver si su Dios le escucha griten más agélense más pégense y apuñalás si quieren porque ese hombre está seguro en el Dios que sirve si nosotros de repente vemos un demonio de 5 metros y dirán ay mi Cristo es eterno no te lo ocupé y te reprendan el nombre de Jesús y saca a los 5 metros y vamos a ver que esos 5 metros eso para los que lo creen y lo vi no es que oh que terrible que terrible no 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 mi Cristo es el victorioso nuestro Señor es el vencedor hermanos nosotros tenemos al victorioso de parte al todo poderoso temible en batalla pero no andamos buscando la batalla somos autocontrolados tendrá entendimiento no es una persona que no sepa lo que pasa 1 Corintios 14 versículo 33 pues Dios no es Dios de confusión sino de paz tendrá entendimiento sabe cómo hacen las cosas sabe cómo funcionan las cosas no es algo que se descontrola es que esto me supera me siento superado por esto ¿cómo cómo lo puede superar si Dios dice que tendrá paz es que esto ya me sacó de mis límites ya lo siento no el que es de Dios en la presencia de Dios está para controlar todo esto no se siente superado no se siente porque Dios dice es un Dios de paz será una persona obediente a los líderes ¿cuántos dicen amén a eso? 1 Corintios 14 37 si alguno se cree profeta o espiritual reconozca lo que es escrito son mandamientos del Señor eso que no se sujeta no precisamente están sirviendo a Dios porque el que sirve a Dios se sujeta a la autoridad que Dios pone en su casa y no tiene problema con la autoridad no tiene ningún problema porque él sabe que él está de gracia él sabe que Dios lo llamó y le dio dones que no lo merecía que no lo buscó que ni sabía que existían y si Dios lo injerta en una parte lo dice injértame número uno yo quiero ser el número uno si tú me vas a salvar sálvame lo primero es una ridiculez hermano usted con que Dios lo injerte y después dice oh gracias señor y después le levanta la cabeza y ahí mire sobre usted y dice gloria a Dios estoy 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 si uno se alegra es cuando está en la casa de Dios no porque está aquí adelante o está predicando no simplemente gracias porque estoy me diste un lugar en tu palacio y eso para mí es lo más importante entonces ellos van a sujetarse a los líderes sin ningún problema si el líder le dice no pues no no que no que no puede ser esto si Dios me lo puede no no señor son tus líderes son tus siervos ellos saben más que yo no están en contra mía están a favor mía me van a enseñar me van a corregir y me sujeto con agrado el reino de Dios es la autoridad el reino de Dios no es de anarquía el reino de Dios no es de anarquía el reino de Dios no es el bombero que anda apagando incendio que el mismo lo incendia ¿cuántos saben que los bomberos muchos son pirómanos? muchos son pirómanos a veces los casos más ridículos son los incendios y de repente aparece el famoso bombero muchos narcotraficantes son policías y son detestidos es así una realidad es una realidad que uno vive en la sociedad y porque estamos insertados entonces hay que reconocer primero la autoridad para ser realmente un verdadero siervo de Dios es la realidad profeta veamos esto en Hechos capítulo 13 también capítulo 13 de Hechos de los apóstoles dice número 1 dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía de la misma iglesia donde vino Agafo ¿no es cierto? profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manael el que se había criado junto con Herodes el Tetralca y Saulo ministrándose estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les infusieron las manos y los despidieron aquí hay un cuadro muy grande de reconocimiento sobre la autoridad primero dice que había cierto ministro en la casa de Dios profetas y maestros sin la casa de Dios y puros maestros nos vamos a desviar hermanos porque vamos a ser intelectuales vamos a terminar siendo personas intelectualoides de la palabra vamos a terminar en eso hermanos y Dios nos ayuda en que no sea eso pero si también somos puros profetas vamos a terminar siendo esas sectas espiritualistas que todos lo ven que te lo traigan y todo así dice el señor que me traiga un vaso de agua no el señor a mi dice que no te lo traiga no, 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 no terminamos locuras muchas locuras porque todo el mundo hace lo que quiere así son las sectas así es que a matar una guagua porque el anticristo está en su corazón de la guagua usted ha escuchado cuando ve la expresión esta es porque todo es espiritualidad y yo creía que era el Dios mismo que estaba con él y él me decía que Cristo se venía sobre él y le hablaba a Dios eso también es un grave error la iglesia sana en la profética y en la que está sustentada en la escritura de la palabra por eso es maestros y profetas y de ahí nace la palabra la iglesia apostólica de ahí salen los enviados de ahí salen los que Dios va a llamar a otras zonas a levantar el mismo modelo por eso dice que había maestros y profetas y hablando el Espíritu de Dios seleccionó a personas y las envió después de qué que la iglesia lo encomendara iban bajo el amparo de la iglesia pastores que Dios me dijo que acá hay hasta una hora en Punta Arena y me voy aunque a usted no le parezca porque Dios a mí me dijo y con eso me basta y me sobra a usted Dios lo va a juzgar por no apoyar no es así si usted es de Dios no lucha por esto porque usted sabe que Dios tiene su tiempo se va a someter al liderazgo el liderazgo mismo va a decir al Señor Señor este hermano está hablando correctamente si yo no puedo hacerle caso a cualquier persona dice pastor sabe que el Señor me dijo que usted debía hacer esto y esto y esto lo dijo a ti no me lo dijo a mí ¿cómo es la cuestión? si Dios no es anarquico Dios tiene un nombre y Dios a través de su siervo va hablando a la iglesia entonces ¿qué hicieron ellos? se sometieron a la iglesia oraron, ayunaron impusieron manos y ahí fueron a hacer la obra gloriosa que Dios tenía con ellos ¿qué pasó con eso? frutos vinieron ¿no es cierto? todos sabemos que después que el tíldo pero cuando volvieron ¿qué pasó? sigamos al mismo hecho de los apóstoles capítulo avancemos en esa misma idea al 14 14 del 24 al 28 dice pasaron luego por Isidia y vinieron a Panfilia y predicando la palabra en Fergue de Sendero de Natalia de allí navegaron a Antioquía desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido y habiendo llegado y reunido a la iglesia refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los que y se quedaron y se quedaron allí mucho tiempo cuando ellos volvieron volvieron a darle cuenta a la iglesia ellos fueron enviados por la iglesia porque Dios dijo que había que enviarlo la iglesia lo envió lo comisionó y cuando regresaron ellos vinieron a darle cuenta a la iglesia personas sujetas no son enviados del Señor usted tiene que darle cuenta al siervo de la casa tiene que darle cuenta a la iglesia usted no se manda solo nadie se manda solo en esto nadie hermano nadie absolutamente nadie se manda solo porque nuestra hermana Pamela partía con su ciencia que nosotros estamos sujetos a la cabeza que es Cristo ni nuestro pastor José se manda solo cuanto más nosotros que estamos más abajo entonces no podemos permitirnos nosotros la anarquía ni la liberalidad decir yo hago lo que quiero es de Dios no es de Dios hermano mandarse solo la iglesia comisiona y la iglesia da la salida dada por el Señor pero uno se debe al mandato de la iglesia así uno tiene que ser disciplinado tiene que tener una vida santa tal vez el problema más grande es que los profetas tienen que ser una vida y todos nosotros una vida santa hermano que triste es un cristiano que dice ser cristiano y es pecador pero hasta el techo todos somos pecadores sí pero no practicamos el pecado no practicamos el pecado todos pecamos sí todos los días pecamos pero no lo practicamos que es diferente entonces un profeta de Dios tiene que vivir una vida santa dice la palabra de Dios que Felipe que era de los diáconos tenía cuatro hijas que eran profeticas y cuál es la condición de esas cuatro hijas eran unas doncellas es un testimonio doncellas consagradas a Dios personas señoritas consagradas a la gloria de Dios doncellas para honrar y bendecir a su Dios y no libertinaje sobre libertinaje y profetizando en el nombre de Dios el liceo la palabra de Dios dice que una mujer con su esposo le hicieron una habitación le pusieron su cama le pusieron un velador y cuando pasó durmió y se fue es un profeta no le dijo nada su actitud su forma de vivir le dio a entender que era un hombre santo de Dios ni siquiera le dicen la palabra que se le profetizó tal cosa su forma de vivir su forma de expresar bastó y sobró para que ellos dijeran que su nombre es de Dios este es verdaderamente de Dios cuántos nosotros hemos conocido chantas que dicen oye un pastor que viene de allá este este se robó la ofrenda y dice este no es de Dios por mucho que me lo digan por mucho que me hable que es de Dios sus santos hablan que no son de Dios y eso pues los profetas tienen que tener una vida santa los profetas pero toda la iglesia en el mismo tiempo es temeroso de Jehová hermano amado es temeroso de Jehová un verdadero profeta de Dios es temeroso de Jehová porque sabe que el mensaje es de Dios la palabra de Dios dice que hubo un profeta que fue un día a profetizar y profetizó juicio y cuando después se fue a su tierra y uno de los que estaba escuchando fue hablar con su papá que era un viejo profeta y el viejo profeta dijo ¿por dónde se fue? y lo siguió le hizo una trampa y la trampa consistió en que Dios le haya dado la orden al profeta que andas profetiza y devuélvete por este camino y el profeta viejo lo convenció que también Dios le haya dicho devuélvete y murió en eso atacó un león y murió es temeroso de Dios escuchó algo de Dios y sigue la intrusión de Dios aunque venga otro a decirle otra cosa porque Dios le habló y le dio el camino hacia él es temeroso un profeta de Dios no se para y dice cualquier cosa hermano tiene temor de lo que está diciendo porque lo que lo que está diciendo va a ser juzgado por el pueblo va a ser juzgado por Dios mismo hay gente que no tiene temor de Dios le da y le da y le da usted sabe que Elena la profeta de los adventistas profetizó más que toda la Biblia junto y Jesucristo junto profetizó más que todo junto hay santo porque en iglesia hay gente que profetiza todos los días me dice el señor no a mí el señor estoy seguro que a lo mejor no va a faltar el señor ya me había hablado de esto y si lo habló antes ¿por qué no lo dijo? pastor no si lo quiere decir no a mí Dios me lo habló ya ¿por qué no lo dijo? uno se entera muchas cosas después no Dios me lo dijo también a mí es fácil profetizar después es fácil ser general después de la batalla es fácil hacer eso otra cosa con guinar es fácil decir no pastor si a mí Dios me lo dijo y todos los días Dios le dice todos los días Dios le dijo algo y todos los días Dios le dice ¿por qué no nos milita a usted mejor? si Dios le habla tanto ¿sabe que estamos perdiendo el tiempo? venga usted y que Dios le use para la gloria no puede ser eso hermano es verdad que Dios no habla pero dejemos que la palabra de Dios también trabaje Dios dice que vaya a ser un empresario y al otro día también dice Dios que no vaya a ser empresario Dios cambia de opinión Dios dice que vaya a adelantar una gran empresa internacional que vaya a sacar containers de China aleluya aleluya gloria gloria y al otro día Dios también dice que vaya a estar ganchas de furbo oye pues deja adelantar la empresa primero dale tiempo por lo menos si hay gente que te profetiza y nunca deja que la palabra profética actúe en la persona si esto no es así acumular las cosas que me han dicho 500 profecías si de repente Dios dice una en toda la vida hermano Dios te puede decir una pura profecía en toda la vida hermano si usted va a ver que haga el hecho de los apóstoles dos veces y era un profeta aprobado dos veces en todo un libro de la Biblia que representa 40 o 50 años y hay personas que en un año te profetitan 500 veces y todo me dijo el Señor el Señor me dijo el Señor me habló Dios me dijo esto Dios me dijo esto yo tengo algo que Dios me dijo para ti no hermano mentira mentira tras mentira no aceptemos esas cosas es temeroso de Jehová son características de los profetas ahora una pregunta se pone y con esto para quien la profecía si es puro problema en realidad la profecía es puro problema no 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 hermano la profecía es de parte de Dios en beneficio de su iglesia 1 Corintios 14 3 dice pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación 1 Corintios 14 3 usted lea lo vea dice que la profecía es para tres cosas pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación no es para andar armando matrimonios en la iglesia lo vuelvo a repetir no es para andar armando matrimonios dentro de la iglesia espero que usted me diga amén y no amén porque aquí lo dice que para el que es no es tu opinión mía 1 Corintios 14 2 Corintios 14 3 dice dice de parte de Dios con la escritura santa de Dios pero el que profetiza habla a los hombres para edificación exhortación y consolación estamos amén ahora si dígame amén a la palabra de Dios usted ya lo sabe para que no diga más Dios me dijo que te ibas a casar con tal persona ni usted tampoco acepte esa palabra porque una cosa que alguien me lo diga y ahí transformo uno dice yo soy manso pero no menso en este caso me transformo en un menso y no manso porque no debo aceptar eso no es de Dios Dios no da la palabra profética para que usted me ande casando ni dándome casamiento con algo la profecía no es casamente no es casamente nuestro pastor Luis Codocio hace poco nos predicó en Santiago y nos contó como una profeta comillas comillas asterisco póngale todas las luces que quiera poner destruyó todo el ministerio por estar casándolo hermano yo me imagino al hermano diciendo oye aquí tenéis cien lucitas me gusta la de allá atrás profeta y usted podría mire yo le haría un pai de ningún rico si usted me dice el varón que está allá no hermano no es para eso ya hay que arrepentirse de eso tanto de decirlo tanto como recibirlo porque eso habla de que primero hay desconocimiento por los dos lados es un abuso y un mal uso la palabra profética no es para casar a nadie ¿para qué es? edificación para exaltación para consolación evidentemente todos entendimos ¿qué es una edificación? dice Efesios 4 11 y 12 que se citaba ayer que Dios dio ministerio a los hombres y algunos levantó apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros ¿con qué fin Dios hace eso? ¿con qué fin Dios levanta ministros? para la edificación del cuerpo de Cristo Dios levanta obrero hermano con el único objetivo que la iglesia el cuerpo sea edificado sea construido sea perfeccionado sea haciéndolo avanzado no para ser destruido no para ser abusado para edificación es más Efesios 4 29 dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca más salga toda palabra que no edifique romano 15 2 usted lea conmigo romano 15 2 cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación es nuestro deber edificar la iglesia y el profeta la profeta de Dios la palabra de Dios tiene un componente edifica otro componente exhorta que significa que aconseja invita estimula avanzar exhorta llama convoca a salir adelante a luchar por la obra a que Dios ha hecho a lo glorioso exhorta está exhortando incluso te puede hasta arrepender pero con el objetivo de que avances hermano están mal aquí hermano están mal acá esto está malo pero aquí mismo Dios te ama Dios te va a llevar siempre te lleva hacia adelante nunca te lleva para atrás estás consumido no vamos a decir mira tu pecado no tú eres lo peor de lo peor no tenés salida tenemos un Dios misericordioso un Dios que perdona el corazón contrito y humillado entonces no exhorta porque dice 1 Tessalonicense 2 3 dice porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza sino ni fue por engaño la exhortación venida de Dios no es por error ni por engaño nos busca algo a cambio nos busca mercadería un cambio hermano nos busca profetizar de parte de Dios y Dios da una palabra para que tú le pagues por la profecía los gitanos te dicen pones diez nuquitas aquí hermano y yo te voy a decir que tienes en el futuro yo siempre digo el futuro es perder las diez nuca ese es el futuro más seguro perder la plata que pusiste en la mano de Dios de repente desapareció no es incómodo debemos hermano amado entender para qué es la profecía para edificación para exhortación y para consolación consolar es consuelo ayudar levantar estimular la verdadera palabra de Dios hace eso en nosotros porque la palabra de Dios nos lleva a eso hermano amado porque dice la palabra de Dios en Mateo que recibiremos consolación la palabra profética tiene estos componentes no tiene los otros componentes hermano descarte usted cualquier otro ejemplo usted piense por un tanto y diga me han hablado de esto no cumple estos parámetros yo a lo mejor señor dije algo y me doy cuenta que fue mal perdóname también perdóname me arrepiento de hacer estas cosas no tuve temor perdóname yo pensé que esto era como subirme al auto y manejar al tiro me sentí hoy vi a una persona que me gustó y quiero hacer lo mismo quiero que tú me uses y me equivoqué fui muy niño perdóname me arrepiento enséñame tú mejor corrígeme tú y si tú me vas a hallar por estos caminos que sea bajo tu gracia tu amor tu misericordia porque no se trata de que uno diga no, no profetice nunca más no porque eso no es de Dios se trata de enseñar y corregir a la iglesia se trata de soltar se trata de edificar se trata de consolar ahora frente a eso entonces ¿cómo voy a saber el factor si la palabra profética es o no es de Dios? ese es el centro de Dios ¿o no? mi hermana Pamela ella hacía referencia ayer a Evan Robert lo que escucharon ayer ella hacía una referencia a Evan Robert en Gales Evan Robert era un muchachito no era llamado David porque es lo que saben el Coríntico Evan Robert era un joven de 17, 18 años si usted lo ve jovencito tiene esa edad tiene experiencia en algo aunque los jóvenes de esa edad nos creímos para las dos yo cuando tenía esa edad me creía Maradona y el Pele del Bar me creía el más pillo de todos los pillos ¿quién no se cree el pillo de los pillos de esa edad? solo alguien que está en la presencia de Dios no y Evan Robert estaba en la iglesia junto a dos de sus hermanos y hermanas y participaban en el grupo de jóvenes de la iglesia pero tenían una característica que les gustaba orar y pasaban largas horas en el templo orando y en día de oración a Evan Robert relata a él que se le abrió los cielos y Dios le mostró que hay un fuego sobre el agua y Dios inició un avivamiento con jóvenes de 18, 20 años miren de lo que estamos hablando a veces nosotros menospreciamos a los jóvenes y Dios puede usar los grandes hay gente que inicialmente dice el futuro de la iglesia son los jóvenes no, no, no no, no la iglesia hermanos no tiene gente para el futuro son presentes los jóvenes los ancianos los niños sobre todo son presentes porque uno empieza a usar los parámetros del mundo un joven lleno de la gloria de Dios es más útil que un anciano sin la gloria de Dios lo importante que sea un hombre de edad cual sea que Dios quiera usar lleno de la presencia de Dios y a esa edad Dios lo empezó a usar de tal manera que empezó a derramar un avivamiento en Gale que la iglesia donde estaba Evan Robert la gente no podía entrar por la gran cantidad de gente que entraba y se agolpaba la iglesia no solamente no podía entrar la gente porque nadie quería salir los cultos duraban 24 horas no había papas fritas no había río no había nada no había nada si a veces nuestro problema es que preferimos las cosas que estaban delante de Dios nada más que eso y el avivamiento creció 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 de tal manera que en una calle que había 10 cantinas habían ahora 10 iglesias la cárcel se tuvieron que cerrar porque no había nadie que meter preso la gente se convirtió a Cristo eso es un avivamiento entonces mi hermana hablaba de Evan Robert y después ella decía pero lamentablemente la iglesia donde Evan Robert hoy en día es un museo que recuerda algo que pasó y algo que se perdió ¿por qué? porque más adelante una mujer empezó a guiar a Evan Robert no digo una mujer por mujer sino que una mujer por Espíritu y al final y al final Evan Robert terminó medio loco encerrado en un cuarto de la casa de la mujer donde ella decía no si el siervo de Dios está buscando a Dios nadie lo moleste nadie lo moleste y terminó siendo manipulada en los años 1930 casi un loco en una pieza encerrada por el Espíritu que sabe que va en contra del Espíritu de la profecía del siervo de eso es lo que estamos hablando de eso es lo que Dios nos ministró en otro día así se están moviendo las cosas en medio de nosotros hermanos para los que no para los que a lo mejor solamente ven el río eso es lo que Dios está ministrando una lucha contra el Espíritu profético por el Espíritu que es abélico acompañado por el Espíritu de acá que puede estar en mí que puede estar en usted para que no miremos a otros sino que miremos a nosotros y la palabra de Dios hermano amado es necesario comprobarla como saber si la profecía es verdadera 1 Corintios 14 29 usted lo tiene 1 Corintios 14 29 así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen la primera parte de saber si la palabra que se está anunciando realmente es de Dios es que va a haber un orden para profetizar dos o tres aunque podríamos profetizar todo entonces ¿y qué tiene que hacer el resto? ¿creerlo así con todo o juzgarlo? la responsabilidad del pueblo es juzgar lo que se le está diciendo Dios espera que usted juzgue la palabra que usted está escuchando así como son los más nobles a los de Berea ¿por qué? porque por la palabra escrita ellos iban viendo si era verdad o la mentira lo que se le enseñaba ese mismo cuadro es por la profecía si aquí delante de Dios viene alguien y dice así dice el Señor nosotros escuchemos atentamente ya perfecto vamos nosotros a decir si es verdad o mentira no usted usted dígala y si usted debió no se enojar que la juzgue no que tiene que creer si el siervo de Dios sabe a quien le está sirviendo y quien le habló quien le ministró no tiene ni un temor en que sea juzgado porque sabe que Dios pide eso al contrario porque le dice juzgue esto hermano usted júzguelo no me cree a mí crea a la Dios el que es de Dios hace eso el que no es de Dios no, usted tiene que creerlo si no es por fe no tenéis fe y sin fe no se puede declarar a Dios tiene que creerlo aunque no hay malo que no hay interrobre la profecía de Dios ni que te ponen duda eso no es de Dios porque la palabra Dios dice que el pueblo juzga la profecía es su deber que si una persona le habla de parte de Dios usted hace el filtro sobre esa palabra no es que uno tiene que tragarse todo no hay que tragarse todo porque algunos colan los mosquitos y se tragan la carne su deber es mi deber juzgar lo que así como hoy día está ajustando la palabra que yo le estoy diciendo a mi no me molesta le estimulo que usted lo vea no tengo ningún temor porque sé lo que estoy leyendo que es lo mío que está en su Biblia y si alguien dijera no, está mal usted tiene toda la libertad pastores tú estás equivocando y tiene toda la libertad de hacerlo y yo ¿qué me queda a mí? perdóname Señor me arrepiento estoy enseñándole algo mal a tu pueblo y pedirle perdón a usted y para la próxima tener más temor de Dios eso es lo correcto pero trasgarme la toda es muy peligroso entonces ¿qué pasa con esto? 14.29 el pueblo juzga segunda de Pedro capítulo 1 para que tengamos testimonio por la palabra de lo que yo debo hacer segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16 en adelante dice porque no esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo tenemos también la palabra profética más segura a la cual las seis vienen a estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón entendiendo primero esto ¿qué es lo primero que tenemos que entender hermano? que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada ¿qué es lo primero que yo tengo que entender? ninguna profecía de la escritura ninguna profecía que tenga que ver con la palabra de Dios es de interpretación privada tal vez profecías del diablo sí pero de Dios no las profecías del diablo dan lo mismo en que este es fundamental pero la palabra profética de Dios de las escrituras de las escrituras ¿qué dice? no son de interpretación privada no es al gusto mío no es para cualquier te quiero decir una palabra vamos a los oscuritos ¿qué sabe en qué termina eso? te quiero decir una palabra de Dios mira a ver vamos no es privada es pública es pública se dice delante de la iglesia has que buscarlo en medio la forma sí pero se dice en voz pública a lo más ustedes deciden espérate, espérate, espérate espérate un poquitito me vas a decir una profecía hermano venga venga necesito más testigos para que escuchemos todo esto que se me va a decir necesito que más escuchen escuchen lo que me va a decir de Dios miren la palabra de Dios que me viene miren no aceptemos profecías personales individuales lo oculto por ahí eso es manipulación eso significa que yo te digo cuando quiero cuando no quiero yo te manejo al gusto mío usted diga amén venga venga todos los que posible vengan siéntese aquí escuchemos anotemos para entenderlo bien porque después viene la palabra no, yo no te dije eso no, tú lo vas a interpretar yo nunca dije eso y lo transformamos en dime y dilete y por qué no decimos no, no, está bien no es de uso privado si usted acepta la profecía del Espíritu usted es el culpable porque Dios dice que usted no debe hacer eso yo no debo hacer eso ni decirla de esa forma ni escucharla de esa forma entonces tiene que ser si es de Dios dígala dígala póngale póngale en la mesa dígala dígala glorifiquemos a Dios porque nos lo estamos glorificando a usted glorifiquemos a Dios glorifiquemos a Dios dígala iglesia escuche lo que de parte de Dios viene la iglesia juzgará si es o no es de Dios leemos eso porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo mañana vamos a hacer un culto profético vamos a profetizarle a todos no es de Dios que se yo si Dios va a profetizar más rato mañana que se yo quien sabe si Dios va a profetizar un rato más quien sabe eso hermano si aquí dice claramente dice no es traída por voluntad humana yo no se si Dios quiere hablarme a usted yo no se si Dios quiere hablarme aquí ahora me habla por su palabra si yo busco escudriño siempre Dios está hablando de alguna forma pero de esta forma profética si ni siquiera el profeta sabe ni el profeta no es por mi voluntad es Dios que quiere hablar a la persona y Dios puede hablar en el río en el baño a todos y usted mira mira Dios no quiere decirme no que es un secreto no 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 eso se llama manipulación en los secretos se mueve otro en los oscuros se mueve otro los misterios son de nuestro Dios pero en lo oculto ¿quién se mueve? si usted más ratito alguien dice no que eso no estuvo correcto diga reprenda mira vamos a la pieza que quiere decirte algo del Señor y usted diga no eso no es de Dios de reprenda y dígale estáis mal bajo el camino de condenación arrepiéntete crees siendo crees ser de Dios y estás haciendo un instrumento del diablo arrepiente te vas a perdonar te vas al infierno es un camino de infierno ese no porque ay me tenís mal soy envidioso no no si no se trata eso es que con la palabra de Dios estamos mal ¿se juzga la palabra? si se juzga Deuteronomio 18 vamos al antiguo testamento vamos a curar un poco el tránsito para que para que no se transforme en ayuno pero cuantos están siendo edificados deuteronomio 18 de repente los pasajes son un poco largos ese es el tema no es que yo sea largo sino los pasajes está probando los temas deuteronomio 18 versículo 9 al 22 dice cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a ser seguras abominaciones de aquellas naciones no sea ya donde quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago ni quien consulte a los muertos porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti perfecto será delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar adoreros y adivinos hoy mas a ti no te he permitido esto Jehová tu Dios mire que es clara la palabra las naciones que no adoran a Dios consultan a divinos magos brujos todo lo que usted quiera es tarotista micromán que el ojo que el iris que la hierba que el agüita que la letra el horóscopo todo lo que usted quiera ver todo eso lo hacen los pueblos y Dios dice eso es abominación delante de Jehová y dice a ti yo no lo permito tú eres mi pueblo y yo no te permito esto a ellos porque ellos no son mi pueblo pero a ti no te lo permiten después dice a continuación profeta de medio de ti de tus hermanos no alguien especial venido del cielo caído de alguna parte como yo te levantará Jehová tu Dios a él o irés conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que no muera y Jehová me dijo han hablado bien en lo que han dicho profeta le levantaré de medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él le salvará todo lo que yo le mandare más a cualquiera que no llene mis palabras que él hablare en mi nombre yo le pediré cuentas el profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de Dios es ajeno el tal profeta morirá y si dijeres en tu corazón como conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumplir lo que dijo ni acontecer es palabra que Jehová no ha hablado con presunción le habló el tal profeta no tengas temor de ¿qué pasa hermano amado? que muchas personas le tienen miedo a las personas cuando dicen Dios me dijo algo para ti yo conozco algo de Dios y las personas tienen miedo es una manipulación satánica Dios no nos da en nosotros esto que dice un temor es un temor reverente hacerlo malo delante de nuestro Dios hay que equivocarnos a pesar de que sabemos que no se equivocamos pero no nos nos da temor a veces a veces le tenemos temor ahí viene ahí viene me vacilar entonces dependo de eso si alguien nos habla de lo que nos diga hermano mire a mí me puede usted decir lo que quiera a mí maní no le temo eso yo sé lo que Dios ha hablado de mí y me va a estar con eso hace poco en Santiago una mujer curada cuando mi pastor estaba predicando y me dijo ay que vos soy el profeta no me dijo vos soy el pastor la me quedé de un ala para afuera con nuestra pastora y afuera me decía es que vos te vas a volver de loco es que aquí y me empezaba mi mente es de Cristo Cristo es mi Señor Él es mi redentor no le tengo ni un miedo a esas palabras del diablo es un perro que ladra pero no le tengo temor porque sé como Dios porque sé como es la palabra de Dios sé al poderoso que sirvo sé que un día mi hijo yo te amo y sé que me ha redimido lo sé lo conozco gloria a Dios porque Él me ha considerado digno de estar en su reino y eso es el mismo para usted nunca le tengas miedo a nada hermano a quien le diga no le tengo miedo no le tengo miedo a ti temo a Jehová mi Dios el poderoso a Él temo a Él temo a Él temo y sirvo con amor a Dios lo que tú me digas me resbala aunque algunos digan esto no es de mí aunque algunos digan así no le tengamos miedo al diablo no le tengamos miedo a esas palabras aunque digan así dice el Señor uno pregunta ¿de qué Señor me estáis hablando? ¿de tu Señor o de mi Señor? porque mi Señor es Santo mi Señor es el Todopoderoso a lo mejor el tuyo claro me va hablando pero el Señor no tiene nada que es conmigo no aceptemos profecías falsas en nuestra vida sin escudriñar conforme a la palabra de Dios dice a tales profetas no hagas que tener miedo ni un miedo porque las profecías se dicen en presencia de los tíos como decíamos antes libro de los hechos ábrados siempre habló delante de gente aun cuando Pablo iba a llegar preso dijo al dueño de este cinto así lo amarrarán a los judíos y él lo dijo delante de todos no andan hablando cosas en oculto no andan hablando cosas por aquí cosas por allá vamos tengo que hablar contigo tengo que darte una palabra de Dios que Dios me perebelo para ti eso no es de Dios usted no acepte eso hermano amado si hay alguien que por la palabra de Dios uno ve que profetiza en forma privada son los profetas maduros porque Samuel le dijo a Saúl despide tu peado y yo te voy a declarar la palabra de Dios tú has sido llamado va a ser el rey uno dice ah pero ¿por qué lo hizo él? él es mi nepatón Saúl profetizaba en privado Samuel en este caso pero no podemos compararlo con Samuel no nos podemos comparar con todo lo que Dios le ha dado su gracia porque la palabra de Dios dice que todo Israel reconocía en Samuel que él era profeta que la visión de Dios decía vamos a ver el vidente todo el mundo sabía que la palabra de Dios había sido restaurada desde Dan hasta Beceba y todo Israel sabía que Samuel era profeta de Dios hay gente que dice no si yo soy profeta de Dios y nunca nadie lo ha probado hay gente que dice no es que a mi Dios me habla ah si perfecto de aquí a unos 10 años vamos a ver si es verdad o no cualquiera se levanta y dice yo soy profeta ya si listo y no que lo digas tú la iglesia tiene que reconocerte no basta que yo diga no mire yo soy profeta es fácil decir eso es fácil decir yo soy tal cosa yo soy tal cosa tal cosa pero cuando se sabe en la práctica pastor Luchito yo sé hacer el almuerzo cuando se sabe que es mentira cuando se me quemó hasta el agua cuando yo sé que es verdad cuando veo el producto hecho y lo empiezo a probar no que basta con que yo lo digo hay gente que se se levanta a sí misma son sabios en su propia opinión yo soy profeta y por qué porque yo digo que soy profeta no sirve eso hermano los profetas tienen que ser probados levantados en el Espíritu Santo de Dios y la iglesia tiene el deber de buscar esto hay aún otra prueba hermano amado que yo quisiera poner aquí muy clara en nosotros como iglesia porque a veces las profecías pueden cumplirse pero no siempre las profecías que se rompen también son de Dios se los voy a compartir a través de esta palabra hecho 16 hemos visto que para comprobar la profecía tiene que cumplirse si no se cumple es un falso profeta del cual yo no tengo que temer tiene que ser dado delante testigo porque la palabra dice que no es de uso privado sino que es de uso público pero aún hay otro testimonio que yo he encontrado a través de la palabra que quisiera poner muy en claro la iglesia porque a veces el diablo habla y se cumple lo que habla hechos capítulo 16 versículo 16 al 18 relata el hecho cuando Pablo se encontró con una mujer dice aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación en nuestras versiones dice un espíritu pitonizo un espíritu satánico un espíritu pitonizo en nuestras versiones aquí dice espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo que es lo que decía el diablo a través de esta mujer estos hombres son siervos del Dios altísimo quienes os anuncian el camino de salvación están hablando mentira esta mujer con este espíritu de adivinación decía mentira no porque Pablo y lo que andaba eran siervos del Dios altísimo y la niquera anunciaban el camino de salvación el diablo muchas veces también no habla la verdad hermano si cuando dice la palabra de Dios aquí mismo en el hecho que habían ciertos hijos de un tal Ezeba que eran exorcistas ambulantes fueron a sacar un demonio el demonio lo quedó mirando y dijo yo conozco a Jesús conozco a Pablo y ustedes ¿qué es eso? y se tiró sobre ellos y ustedes saben de la totalidad o sea el espíritu conocía y menos quién es el rey de reyes y señor de señor el demonio sabe satanás y su sangre saben quién es Jesús y saben la hora el tiempo la condenación todos ellos lo saben tienen claro eso también conocen quién son sus siervos el diablo sabe perfectamente quién es y quién no es siervo de Dios y también saben quién no son y pretenden ser y a eso le da duda también entonces esta mujer con el espíritu de adivinación decía con toda propiedad estos son siervos del Dios altísimo y decía una verdad estos son los que anuncian el camino de salvación se cumple dicen la verdad es de Dios hay algo más hermanos que nosotros debemos que saber el fruto de la profecía tiene que llevar a la persona que escuche la profecía a una vida santa apartada para darle gloria a Dios que lo llevo por su palabra profecía yo quiero dar esa idea y quiero comprobarlo con Deuteronomio 13 porque Pablo reprendió este espíritu está diciendo la verdad dijo la verdad no dijo ninguna mentira este espíritu pitonizo de adivinación Deuteronomio capítulo 13 versículo del 1 al 5 dice lo siguiente apoyando esto que estoy poniendo en la mesa habló Jehová Moisés y Aarón diciendo cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo perdón no estoy leyendo más no yo me fui a Levítico me conservaron activo Deuteronomio capítulo 13 del 1 al 5 cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigio y si se cumplir la señal o prodigio que el te anuncia diciendo ya se cumplió vamos en poder Dios es ajeno que no conociste y sirvamosle no darás oído las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma en poder Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él se pide y a él seguirás tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti aunque una palabra se pueda cumplir si el fruto no es para la gloria de Dios es digno de ser rechazado si alguien le da una palabra de Dios que aunque se cumple te lleva a rebelión no es de Dios porque la palabra de Dios te santifica te edifica te consola mano a mano guía adorar a Dios y ser hombres y mujeres de Dios en santidad delante de Dios porque el diablo también miente en mano el espíritu Jezabélico también se mueve en medio de su casa y te anda profetizando conforme a lo que escucha también de ti te anda anda sabiendo como se decía ese día anda escuchando Jezabélico anda escuchando y después esto pasa 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 así cualquiera profetiza el problema está que nos tragamos a porquería nos tragamos a mentira el problema es que no somos maduros en el Señor para decir no yo no debo temer esto no me voy a dejar manipular yo tengo un Dios todopoderoso que me ha llamado a servir y Él me guiará Él me enseñará Él me corregirá conforme a su palabra conforme a su estatuto Dios no nos va a dar una profecía que contradiga su palabra jamás Dios va a hacer esto jamás la forma hermano amado de comprobar que si es de Dios primeramente que el que la recibe tenga temor no se trata que el que escucha solamente tenga temor porque el que está hablando un día también te hará cuenta somos muy irreverentes en estas cosas a veces creemos que Dios no nos va a buscar pero Dios va a buscar a Manuel por este día por esta enseñanza y Dios me dirá Él me dirá si estuvo bien estuvo mal y Él conoce la intención de mi corazón por el cual motivo estoy aquí dando tarde enseñanza no pretendemos hermano con esto ponerle el pie a nadie pero usted debe saber la iglesia debe saber que es tiempo de madurar es tiempo de madurar porque mucho daño ha venido a la iglesia a causa de la famosa así dice el Señor tenemos que madurar porque hay personas que no van a querer soltar esto hay personas que van a insistir en profetizar así porque son rebeldes son contumazas van a querer no si yo sé que es de Dios yo sé que es de Dios aunque uno por la palabra le explique que no es de Dios aunque uno diga mire está mal arrepiéntase y si es de Dios aprende a Dios y si Dios la usa de gloria a Dios queremos que Dios use la profecía queremos la necesitamos no estamos en contra de la profecía porque vimos que la iglesia maestros y profetas pero que sea profecía de Dios para edificación para consumación para exaltación de la iglesia del pueblo yo la necesito que Dios me yo la necesito yo necesito que Dios no hable con la profecía usted también con la palabra también escrita también la necesita pero siendo más maduro primero de San Luisense 5, 19, 21 dice no apagéis al espíritu no menospreciéis las profecías examinarlo todo retener lo bueno examinelo todo hermano desechen lo malo solamente que demos lo que realmente es de Dios para que caminemos en espíritu y en verdad alabando y glorificando aquel que lo llamo póngase en ti vamos ahora tal vez tal vez esta palabra hermano yo me encuentro en el lado de que creyendo hacerlo incorrecto hice lo malo como Pablo porque Pablo decía no hago lo bueno que yo quería hacer y tal vez no vemos en esa situación y ha salido de mi labio de mi corazón una profecía que no es de Dios y me doy cuenta que no he estado conforme a lo que Dios ha dicho y que el fruto de eso que yo dije no es correcto hay un altar para arrepentirse y necesitamos más intrusión más sabiduría más temor necesitamos poder decirle al Señor Dios mío yo en realidad me subí a un auto y creía que era simplemente apretar la llave y encima era un auto automático no había ni exigido hacerle cambio me doy cuenta que en realidad boté varias cosas pero Dios nos dio un auto ¿para qué desechar? ah, me fue mal no, no me meto nunca más en esta cuestión no no apaguemos el espíritu si andal vez estamos en el otro lado y hemos recibido y hemos creído lo falso ah, doctores que yo soy inocente no, hermano en esto no hay inocencia Dios espera que yo sea un escudriñador de la su palabra y yo no le puedo decir al Señor fui engañado si es relativo eso perdóname Señor por no hacer este caso a tu palabra tú me dijiste que yo debo escudriñar tú me enseñas y me han dicho durante años lea escudriñe Cristo decía por dos cosas ustedes se equivocan por desconocer el poder de Dios y las escrituras y yo no puedo decir fui engañado creí el culpable que me la dijo yo recibí la carreta y me la traje y eso también tengo que arrepentir Dios nos quiere dar madurez gloria a Dios gloria a Dios hermano porque no pretendemos apagar la profecía no la necesitamos pero la profecía de nuestro poderoso Dios es así la anhelamos y queremos que levante instrumentos que vivan conforme a su palabra y no terminar escuchando lo que en otros lugares pasa y diciendo Dios mío que es lo que pasa allá y no mirar lo que pasa en medio de nosotros esta es la casa que Dios nos ha dado a nosotros somos el ministerio cristiano obetel que Dios por su misericordia nos ha acertado y debemos defenderlo cuidarlo debemos amarlo porque no es nuestro es de Dios y por tal motivo necesitamos aprender y ser corregidos si usted siente que esta palabra en alguna parte te toca yo digo estoy tratando está alertando y Dios conoce nuestro corazón y sabe que es lo que tengo que hacer vamos a orar mientras la vamos tal vez no lo daba vergüenza decir así dice el Señor y ahora me siento vergüenza la casa es valiente para arrepentirse pero para arrepentirse yo tengo que ir a Dios porque ni siquiera ni siquiera a veces mi hermano me va a perdonar pero yo sé que Dios si me va a perdonar tal vez he cometido un error y me doy cuenta que lo hice por uno o por otro lado y he caminado un camino que me ha guiado mal pero Dios quiere arreglar el camino meternos por su senda antiguo camino de sanidad aunque fuera necio muy tope no herré no me perderé es el camino de sanidad que me perfecciona y me guía para no desviarme ni a derecha ni a izquierda y proseguir y proseguir en el plan ciertamente como decía Pablo no pretendemos haber alcanzado ninguno de nosotros alcanzado nada pero dejando atrás nos extendemos hacia adelante para ver si nos podemos así tocar el supremo llamamiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros porque cuando era niño hablaba como niño hoy quiero hablar como persona adulta si usted lo permite mi Dios si usted nos da crecimiento para honrar y bendecir el nombre que aquel que tuvo misericordia de nuestras vidas y si es necesario para crecer arrepentirnos aquí estamos dispuestos Señor porque no queremos ver daño en tu hermosa Dios mío no queremos ver familia dañada a causa Dios mío de la manipulación del diablo en medio de nuestras vidas no queremos ver Dios mío que instrumentos supuestamente suyos se levantan y dan palabras que no vienen de tu corazón y no entienden que gran peligro vive en Dios mío porque tú eres amor y también eres fuego consumidor porque tu palabra decía el día viernes Señor que a Jezabel tú le das tiempo ahora en tu gloria en tu amor tan grande Señor podría haber venido un juicio instantáneo sobre Jezabel pero tú le das oportunidad y le das tiempo pero ese tiempo también tiene un final porque cuando el daño se va instaurando en la casa es como verdaderamente un cáncer una letra que el anticuerpo que tú nos das a través de tu Espíritu Santo va a exterminar ese sector porque es mejor cortarse el ojo antes que todo el cuerpo se pierda así también la iglesia es más importante que entienda Dios mío que no nos podemos juntar ni acercar a aquellos que no quieren hacer tu voluntad pero sí recibir con amor con plenitud a aquellos que se arrepienten para insertarnos en el cuerpo de Cristo pero no insertar en el cuerpo aquellos que no quieren ser parte del cuerpo no podemos insertar y tener en medio de nosotros como dice el libro de Judas que son manchas en nuestros ágaves que son nubes sin agua que son árboles sordoñales no podemos permitirnos hermano amado el lujo de soportar en medio de nosotros aquellos que dañan el cuerpo y no quieren ser parte del cuerpo Dios tiene abierto una puerta de misericordia está abierta cada instante para nosotros mismos hermano amado no rechacemos nosotros la gracia si en nosotros opera un espíritu de adivinación rechacémoslo en el nombre de Jesús si en nosotros opera un espíritu jesabénico resistamos porque no queremos perdernos si nosotros somos usados por el diablo no nos sometamos al diablo resistamos al diablo amado amado sometamos a Dios a Dios sometamos y resistamos al diablo y el terminará luchando y la iglesia estará atrás nosotros peleando la buena batalla de la fe porque quien que quiere despojarse de la maldad la iglesia siempre va a estar con ellos siempre estará el cuerpo luchando por defender al cuerpo aún a pesar de errores de dificultad el cuerpo reaccionará reaccionará por amor al cuerpo pero cuando viene algo externo y quiere ser un cáncer y quiere ser una lebra y quiere ser algo que está dañando al cuerpo glorioso de Cristo el cuerpo también reacciona reacciona echándolo fuera echándolo cortándolo amultilándolo pero no es el anhelo del cuerpo echar parte del cuerpo sino por el contrario el cuerpo defiende lo suyo rozando lo mudo basta de profecías falsas basta de escuchar profecías falsas no es de uso privado no aceptes acusación contra un anciano si no es por dos o tres testigos dice la palabra de Dios no aceptes un acopucheteo y que te digan alguna cosa ese es el camino de error es el camino de la oscuridad ese es el camino que nos lleva al infierno tanto el que te lleva por ese camino como el que va a recorrer el camino podrá un ciego guiar otro ciego si la palabra de Dios dice que si hacemos un hoyo en el mismo cabellos la palabra de Dios dice que nosotros no debemos romper el vallado porque sacaremos la mano y la serpiente morderá la mano no seamos necios nosotros no seamos dursos ah que a mi Dios me dijo que tal persona tiene que casarse no es la palabra de Dios no es para eso ah que si el pastor supiera que Dios me habló Dios te va a hablar en santidad Dios te va a direccionar la palabra Dios no se va a contradecir con su palabra somos nosotros los necios los duros los obtusos los porfiados que queremos hacer nuestro propio deseo Dios no nos va a llevar lejos de él Dios nos va a acercar a él su palabra nos va a acercar Dios nos va a soltar Dios nos va a edificar Dios nos va a consolar no nos dejemos engañar ni nos gusta el error ni mantengamos el error sino por el contrario con temor y temblor sacudámonos de esto sacudámonos hermano queremos y necesitamos tu palabra profética Señor tu palabra profética más segura que dice que tú volverás la palabra más pura santa perfecta que alumbra en medio de las tinieblas es que Cristo volverá que Cristo volverá por una iglesia sin mancha sin arruga la iglesia santa la palabra perfecta de Dios nos anuncia que Cristo vendrá y nos llevará a su presencia pero tenemos que ser una iglesia sin mancha y sin arruga sin manchas en medio de nuestros ágapes en medio de nuestras comidas congregacionales de amor de misericordia de unos por otros porque ellos comen impúdicamente no les interesa estar en medio del cuerpo ya se hacen los locos se hacen las locas a mi Dios no me habló no me dijo no sé no me interesa no abusemos del tiempo de Dios no abusemos del tiempo de Dios no abusemos de lo que Dios por gracia nos da sino que estemos a cuenta pronto es aquí que estoy a las puertas y mi galardón conviene levanta y resplandece amada mía tú eres la amada del Señor tú eres la iglesia santa de Dios hermano hermano amado no permitas que nadie enterró del galardón no lo permitas ni aún nuestro mal propio corazón nos engañe sino que postrémonos caigamos a tierra alguna vez para dar frutos que hoy aquel que nos llamó iglesia de Cristo no apaguemos las profecías profetas del altísimo profetizar en el nombre de Jehová profetas del altísimo consagrarse al rey de reyes señor de señores profetas del altísimo venir delante de Jehová y hablar la palabra que él tiene para su iglesia profetas del altísimo luchas por la palabra profetas del altísimo como cual el día levanta el fuego como cual el día levanta la palabra como cual el día vive delante de tu Dios oh catarreba sicalaca y asaya no tendrá temor porque Jehová nuestro Dios poderoso es con nosotros por siete caminos subirán los enemigos de la casa de Dios por siete caminos subirán aquellos que no tienen santidad y temor de Jehová por siete caminos subirán llevando la iniquidad un corazón perverso más Jehová levanta aquel que se humilla bajo la poderosa mano de Dios no tengamos temor hermanos de los falsos profetas no tengamos temor de lo iniquo porque gran luz ha resplandecido en nuestras vidas gran luz resplandeció en nuestros corazones ante la voz del mundo ya no lo somos no por mérito propio absolutamente ninguno tiene mérito pero Dios nos llamó en su infinita misericordia que se restable lo que se rompió señor en el nombre poderoso de tu hijo amado echamos harina sobre el ministerio profético para que no haya señor comidas de maldición para que no haya ninguna comida que sea veneno al cuerpo sino que sea una comida santa edificante una comida Dios mío venida de tu corazón para tu pueblo harina del reino de los cielos señor santificando el potaje santificando el potaje Dios mío echamos y reprendemos señor de tu casa al espíritu jesabénico al espíritu de acá lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de jesús nuestro señor bajo la autoridad delegada sobre nuestras vidas por la autoridad imputada sobre mi vida mi Dios en el nombre de jesús de nazaret espíritu satánico jesabénico te atamos y reprendemos con la sangre del cordero y echamos de la congregación te echamos acá de la congregación de los santos te echamos espíritu satánico en el nombre de jesús en donde esté alojado donde esté escondido lo echamos en el nombre poderoso de jesús de nazaret y preservamos las vidas señor porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades con tu sangre luchamos contra los espíritus y con esa misma sangre rodeamos señor a las personas que eran depositarias de ese espíritu para que oh espíritu santo poderoso dios llenes esos vasos si se han arrepentido de verdad porque tu palabra dice que si un espíritu sale paga en el desierto y quiere volver y dice voy a volver a mi casa y cuando vuelve la encuentra hermosa adornada pero vacía e invita a siete peores a entrar esa experiencia ya la vivimos en vivo y en directo cuando la persona que estaba siendo usada por espíritus de brujería tú por amor a ella la descubriste por amor a ella tú sacaste a la luz y tus siervos pelearon por la vida de su iglesia de salvo y tus siervos dieron la buena batalla de la fe y esa persona fue libre 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 para adorar y bendecir al Dios todopoderoso pero ella esa libertad la usó para irse a las tinieblas desechando tu amor y tu misericordia por lo cual la iglesia también le cerró la puerta se le dijo con toda propiedad tú no eres parte de la casa eres de otro espíritu y no tienes nada que hacer aquí así mi Dios si hay alguna alma necesitada aquí está el cuerpo si hay un alma que gime Dios mío aquí están tus siervos tu cuerpo tu iglesia para dar la buena batalla de la fe pero también está tu cuerpo y tus siervos para luchar por la santidad de la casa para evitar que la gangrena que el cáncer que la miseria que no es tuya se propague y infecte a otros en el nombre de Jesús le ponemos límite Dios mío a todos aquellos a todas aquellas que no quieran doblegarse delante del Rey de Reyes y Señor de señores Padre a usted sea la gloria a usted sea la alabanza a usted sea la exaltación porque tus hijos te alaban tus hijos te exaltan tus hijos rigen gloria alabanza y ven ese es eterno aquel que el hijo es el exaltado alabe le siga a tu Dios exalta y glorifica al Rey de Reyes alabe 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 mi hermano mi hermano amada bendiga venga en la alabanza hay algo que hace que los demonios huyan es cuando un pueblo alaba cuando un pueblo salta cuando un corazón se llena de la gloria de Dios sea la buena materia de la fe y alabe bendiga a su creador porque el vive en medio de la alabanza de su pueblo en medio de la alabanza de su pueblo poderoso poderoso es que va mi Dios para levantar al humilde de corazón poderoso es para quebrantar yugo de esclavitud porque la unción pudre los yugos de esta vida de lucha aleluya mi hermano poderoso 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 es nuestro Dios poderoso es el santo 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 poderoso es aquel que nos pide cada día hacer justicia hacer misericordia y estar humillado delante de él eso es lo que nuestro Dios poderoso pide de su pueblo justicia 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 delante del altísimo hacer justicia hacer justicia tener misericordia 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 quiero estoy cansado de su sacrificio quiero misericordia bendito 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 es el que llamó bendito es el que viene bendito es el rey de reyes y señor de señores bendito es el príncipe de los pastores bendito es el Jehová el Dios nuestro el Dios de la iglesia cristiana bendito bendito casa de Dios y puerta al cielo casa de Dios y puerta al cielo bendito para la gloria de Dios para la gloria de Dios tal vez como Jacob ni sabía que estaba Dios aquí debo temer bendito el lugar donde me encuentro con el Dios viviente oh no tu rías y calla nada toma nada calla poderoso 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 es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios para sacar nuestra generación de la encamadora poderoso es nuestro Dios para levantar a nuestro ornillo de las enfermedades poderoso es Dios para cuidar a los ancianos poderoso es Dios para hacer avanzar su palabra en nuestra nación poderoso poderoso aquel que llamó respalda aquel que llamó esta no es hombra de hombre nadie puede tomar para sí esta hombra es Dios el que llamó bendito bendito no te miento nada no te miento nada Dios te llamo hermano Dios te ama y por ese amor arrepentámonos en nuestro brazo para honrar y bendecir al Dios poderoso que en esta casa reina con poder reina con poder la gloria sea la gloria porque Dios grande esposa habrá con este pueblo grande esposa a la Jehová por este pueblo para su gloria para su otra para la alabanza del Rey y Señor de los de los a Él sea la gloria por los hijos de los siglos a Él sea la gloria por el sea toda la la gloria esta fue una producción de Betel Televisión Televisión Cristiana Online Televisión